...como suelen ponerse los tigres antes de atacar, tú lo sabes muy bien. Pero yo le esperaba, apunté y le di exactamente en medio de los ojos. Fue una emocionante experiencia, estarás de acuerdo conmigo, la caza mayor es una maravilla. ¿No opina usted como yo, señor hueso? ¿Ha estado usted... perdón, discúlpame. ¿Ha estado usted alguna vez en Arabia, señor hueso? No. Le pregunto si ha estado usted alguna vez en Arabia, señor. No. ¿Pero pasaría usted la mayor parte del tiempo en África? No. ¿En el Tíbet, quizá? No. ¿En la península malaya, tal vez? Oh, discúlpame, desde luego. Al menos eso le ha hecho reaccionar. Por cierto, no debió usted mencionar la península malaya. Allí fue atacado ferozmente por un tigre, no le gusta hablar de ello. Yo tenía un asistente que fue ferozmente atacado por un tigre y... Le estaba contando al comandante Applegate que en cierta ocasión fuiste atacado por un tigre en Malaya. Nunca he estado allí. ¿Qué, nunca? Oh, no importa, no importa. ¿Qué tipo de rifle usa usted para cazar tigres, señor hueso? La verdad, yo prefiero el Mauser. Digamos que me ofrece más garantías. Disculpe. Susan, nuestro amigo me recuerda la leyenda del fantasma del castillo. Entra y sale durante toda la cena. Parece imposible. Esto es demasiado. No lo aguanto. Oh, mientras está usted fuera, hemos hablado de la selva, señor hueso. Oh, ¿se han llevado mis ojos? Está vacía. Escavando. Escavando, escavando. Y le echan la culpa a un pobre perro inocente. Es para volver loco a cualquiera. Eso sí, te dicen, deja la botella, no bebas. No, no hay siquiera un trago para calmar los nervios. Si vuelve a ocurrirme largo, me despido. Sí, eso es lo que pienso hacer. Ah, estoy harto. Imagínate, ese terrible y misterioso silencio lleno de vida. De extraños gritos en la noche. Dios mío, ¿qué es eso? Es un león, Elizabeth. León, L-E-O-N. Sí, una vez que te entra el veneno de la selva en las venas, ya no puedes eliminarlo. Susan, ¿has oído eso? No oigo nada. Nada, vaya. Horacio, ¿estás seguro de que era un león? Pues claro, he oído a muchos leones y cuando digo que es un león, es un león. ¿No opina como yo, señor hueso? No. No, ya. Bien, ¿y cuál es su opinión? Es un leopardo. No diga tonterías. El comandante reconocería un leopardo en cuanto lo oyera. Gracias, Elizabeth. Soy una autoridad en voces de animales. Por ejemplo, el bramido de los elefantes. Disculpe, comandante, pero creo que tiene usted razón. Gracias, gracias. Bueno, cuando se ha oído el rugido de un leopardo, jamás se vuelve a olvidar. Lo sé, lo sé. ¿Lo sabe? Oh, claro, lo sabe, sí. El tono del rugido varía según las estaciones. Vamos a ver en qué mes estamos. Junio, en este caso, suenaría poco más o menos así. Tengo que prepararme para hacerlo. Vamos a ver qué tal me sale. No es fácil. Disculpen. Tenía usted razón. Hace mucho que no he practicado ese rugido y no siempre se está bien de voz. Anda, prueba otra vez. Sí, sí, ahora mismo. ¿Ese rugido no lo he hecho yo? Probablemente habrá sido el eco. Pues la verdad, ha tardado mucho tiempo en volver. Prueba otra vez. Sí, sí, ahora mismo. Ahora, ahora ha salido mejor. Qué curioso. No creo que haya leopardos en Connecticut, ¿verdad? Sí. No, claro que no. ¿Por qué ha dicho usted sí, señor hueso? Pues porque... Oh, discúlpeme. Susan, ¿a dónde vas? Vuelve a sentarte ahora mismo a la mesa. Está bien, me sentaré, pero será peor. Bah, no lo aguanto. No lo aguanto. Me voy de aquí. En lugar de sentarse a la mesa y comer como personas, se rugen los unos a los otros igual que fieras salvajes. Y luego te dicen... Gogarty, no bebas. Gogarty, olvídate de la botella. Ah, un hombre ha de beber si tiene que oírles. Estoy en mi derecho. Lo necesito. Y como esto continúe así, acabaré viendo cosas extrañas. Ana, 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 Ana Gogarty, Ana, mi rifle, mi rifle. ¡Oh, santo cielo, qué pasa! No es el momento para contártelo, mi rifle. ¿Mi rifle? ¿Qué pretendes hacer con tu rifle? ¿Qué ha pasado? He dado un empujón y me ha tirado. ¡A qué viene todo esto? Lo he visto, lo he visto ahí fuera. ¿Qué has visto? Un gato grande como una vaca, con ojos como bolas de fuego. Ana, limpia todo esto y sirve el segundo plato. ¿Te das cuenta de lo que pasa? Baby se ha escapado. Vamos, tenemos que capturarle. Tengo que vigilar a George. Si te atreves a quedarte aquí, le diré a ti a Elizabeth que tu nombre es David Huxley. No te atreves. Ahora mismo. No, no, Susan, no lo hagas. Haré todo lo que me pidas. Me has cambiado de frente. No te muevas, George, comandante. No pierdas de vista, George. Gracias. Baby, baby. La puerta está abierta. Oh, sí, se ha escapado. No, baby. Y a Elizabeth me va a matar cuando se entere. No pierdas la cabeza, Susan. ¿Que no pierda qué? La cabeza. Aún tengo cabeza. Lo que he perdido es mi leopardo, Dios mío. No solucionaremos nada con histerismos inútiles. Debes dominarte. ¿Qué podemos hacer? Llamaré al zoológico. Les diré que he visto un leopardo. Vendrán y lo capturás. ¡Papá! Bien. Supongo que ahora vuelves para quedarte ya con nosotros. Sí, tía. Estaré aquí un rato. Verás, hemos ido de un lado para otro dando un paseo. ¿De dónde va ahora ese muchacho? Pues, a descansar. Necesita hacerlo con frecuencia. Le conviene. ¿Ha tenido este fiebre de la selva, comandante? Pues, verá. Entonces sabrá usted lo importante que es el reposo para la fiebre. En realidad, no. Acaba de llegar el señor. Eso es muy difícil. Tiene dos médicos. El primero le dice que repose y el segundo que haga ejercicio. ¿Usted qué prefiere? Pues, verá. La verdad es que yo... La fiebre de la selva usted lo sabe. Es terrible. Escucha esto. ¿Qué? Es un cable de Mark. ¿Mark? La verdad, no tiene ningún sentido. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Estás contenta con Baby? ¿Baby? Besos, Mark. Mark. Y ni una sola palabra de mi leopardo. ¿Tú... ¿Tú leopardo? Deseo tener uno. Ah, Mark. Pero lo prometió. Gracias, muchas gracias. No llames al zoológico. No, no llames, David. Todo está arreglado, pero... Llama otra vez y diles que no me hagas preguntas y llama. Les he dicho que podían quedarse con el leopardo. Que se quedaran con Baby, no tienes derecho a hacer eso. No te pertenece, David. Lo has echado todo a ver. Encima tengo que oír eso. Estoy harto. Me voy. Te quedas. Llámanes. Pero si me dijiste que lo hiciera... Ahora todo ha cambiado. He descubierto que el leopardo pertenece a tía Elizabeth. Tú me dijiste que era tuyo. Luego te explicaré. Ahora llámanes y diles que estabas en un error. Me ha costado mucho convencerles de que yo había visto un leopardo. No van a creerme. Eso tiene arreglo. Les diré que eres un adicto a las drogas y que ves cosas raras. No vas a hacer nada de eso. Anda, llámanes. No se me ocurre que... No importa, no importa lo que les digas, no importa. Oiga, es el zoológico. Acabo de hablar con ustedes. Sí, respecto al asunto del leopardo. Ya no tienen que hacer nada. Todo ha sido un error. Sí. Pues deténgalos. ¿Qué pasa? Oh, Dios mío. ¿Qué dicen? Demasiado tarde. Todo el mundo se ha lanzado ya a la caza de tu leopardo. Oh, David, acabas de meterme en un buen lío. ¿Quién? Yo. Ahora hay que pensar en lo que debemos hacer. Piensa, piensa en algo. Eso es lo tuyo. Gracias. ¿Qué se lleva cuando se va a la caza de un leopardo? Según sea el leopardo. Tenemos que capturarlo antes de que lo hagan ellos. Vamos. Yo tengo que vigilar a George. No puedo. No llevaremos a George. Tía, vamos a sacar de paseo a George. ¿Dónde está la correa? No lo sé. Oh, Dios mío. ¿Dónde está George? ¿Dónde está George? ¿Dónde está su subito interés por George? Hay que encontrarlo. ¿Por qué? Porque él sabe dónde está mi clavícula intercostada. ¿Qué? No le hables. Por mí, no le hables. Por mí, no le hables a esas cosas. Comandante, usted prometió vigilar a George. Y así lo he hecho. No lo ha hecho. Sí, lo he hecho. ¿Dónde está? Se marchó. ¿A dónde? Salió por la puerta. ¿Por qué no lo dijo antes? No le puedes fiar de nadie. Por esa puerta no, por la otra. A ver, lo dicho. Eso es. Por ahí. No aguanto esto ni un momento más. Horacio, vámonos a respirar un poco de aire puro. Sí. ¿Paso ligero? Sí. No lo entiendo, Elizabeth. No entiendo ese sonido contestando a mi rugido de leopardo. Hay algo muy extraño en todo. Las dos voces sonaron exactamente iguales. Oh, perdona, Elizabeth. Nada de eso. El rugido del leopardo es muy distinto. Tal y como te expliqué cenando, su rugido suena así. Oh, qué ruido tan horrible. No sé cómo lo haces. Uso principalmente el paladar, aunque también juega un papel importante. Es importante la posición de la mano para crear resonancia. ¿Y para qué juntas los pulgares de esa forma? Verás, es de vital importancia que la base de los pulgares se mantenga muy junta. ¿Lo ves? Y de esa forma se consigue un sonido más perfecto y más agudo. ¿Comprendes? Luego es necesario respirar a fondo, abrir bien la garganta y sale el rugido. Oh, vaya, lo has hecho muy bien, Elizabeth. De veras, para ser una persona que no tiene práctica, te ha salido casi perfecto, sí. ¿Qué me ha salido? La llamada del amor. No seas insolente, Horacio. No ha habido mala intención en lo que te he dicho. Me refiero al rugido que acabas de lanzar. Yo no he rugido. ¿Que no has rugido? Naturalmente que no. ¿Tú no has rugido? No. ¿Supones que no sé lo que hago? La verdad, tengo la sensación de que hay algo raro en todo esto. ¿Algo raro? Pues sí, me parece que sí. La verdad es que todo esto es muy extraño. Desde el día que llegué a esta casa, están pasando las cosas más sorprendentes. ¿No crees que ya es hora de que entremos en casa? Pero Horacio, si acabamos de salir. Yo tenía una buena idea que volviéramos a entrar. No, sería una buena idea que continuásemos nuestro paseo. No te parece que ha refrescado y ni siquiera tengo un rifle, Elizabeth. ¡No!